Rey García tiene 12 años y su sueño es ser el mejor boxeador profesional de México. Desde los 6 años comenzó a experimentar la inquietud de practicar el pugilismo, sin tener a algún referente o familiares que tomara como ejemplo. Su camino no es fácil. Por la pandemia de COVID-19, perdió el sexto año de primaria, al no poder seguir sus estudios. No obstante, la Secretaría de Educación le permitió hacer un examen para recuperar el grado. Estoy estudiando la secundaria y pues sí quiero ser un boxeador profesional de los mejores. Actualmente, estudia en el Centro Escolar Niños Héroes de Chapultepec. Aunque se quiere enfocar totalmente al deporte, Don José, quien es su papá y entrenador, tiene claro que la formación académica es importante para un mejor futuro de su hijo. Tiene dos tipos de sueños. Uno, pues lo primero y lo más importante para él es el boxeo. Pero también quiere ser militar. Pero también, bueno, yo he hablado con amigos militares y han dicho que sí que sea militar, pero no cualquier militar, un militar con algo de estudios grandes, para que sea un sargento o algo grande. El adolescente tendrá su primera prueba de boxeo fuera de Puebla. El próximo 15 de enero de 2023, peleará en la capital del país, con la esperanza de abrir más puertas que le permitan seguir trascendiendo y así ayudar a su papá, quien realiza trabajos de pintura y plomería, con lo cual saca adelante a sus tres hijos. En las imágenes, Aurelio Martínez, para CET Noticias, David Portillo.